Muy extraño Muy extraño Mi súplica y mi destino en sus manos Porque desde ya quiero empezar a vivir Mami es feliz y conforme con todo esto Duriendo de qué beber y aguantando calor Felices con los que tienen sin bobas y amas Y ni siquiera lo escucho en el carro pasar Extraño Corré hacia el mar Yendo a lugares que yo debí alcanzar Muy extraño Un día llegará En que me vengas a buscar y a escapar Es mi plan Oh, no flaciosas, mirena Recuerden a la pequeña temor Tengan piedad, escúchenme No me hagan sentir especial para luego olvidarme Oh, no flaciosas, déjenme Sé que leí del car y nunca pensé Que puedo darles más de mí Me levo para luego hacerme caer Ya no puedo más Solo quiero Quiero empezar a vivir Quiero empezar a vivir Quiero empezar a vivir Quiero empezar a vivir Gracias 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 Gracias